Cada vez me estoy cifrando tu silencio, entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Pero nadie usó un alto amor sin saber si cante en mí, pero te puedo morir por ti, por ti. La niña tan sabe como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire. La niña tan sabe como estrella tan distante, un amor que es imposible, como un sueño que no abre. La niña tan sabe como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como estrella tan distante, un amor que es imposible. La niña tan sabe como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como estrella tan distante, un amor que es imposible, la niña tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire. La niña tan sabe como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire. La niña tan tan distante, un amor que es imposible, bukan como el aire. La niña tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire.